En solo unos minutos, descubrirás el secreto para liberar más poder mental que nunca. Este método innovador mejora las capacidades cognitivas y la fuerza mental al acceder al lugar del cerebro donde se originan muchos de nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones. Imagina saltar al campo con mayor confianza, una mente afilada y tu cuerpo respondiendo con la precisión de un rayo. La clave reside en dominar la comunicación interhemisférica, las conversaciones vitales entre las dos mitades de tu cerebro. Esto no es solo jerga neurocientífica, podría ser la base de tu éxito o fracaso en el fragor de la competición. La excelencia atlética exige un cerebro que funcione de la manera más fluida y armoniosa posible. A medida que el cerebro forma constantemente nuevas conexiones neuronales, esta integración hemisférica es la piedra angular de la fuerza mental, así como de la agilidad física. Mejorar la cooperación hemisférica, apoya la conexión mente-cuerpo, la base del movimiento eficaz, la toma de decisiones más rápida y la resolución de problemas mejorada. También es el punto de entrada donde podemos interrumpir los pensamientos y sentimientos negativos donde se originan y tomar el control emocional. Utilizando más poder cerebral que nunca. Esta sinergia neuronal no es solo un factor que contribuye, es la piedra angular de la excelencia atlética, que sustenta todos los aspectos del máximo rendimiento en el campo, la cancha o la pista. Si no estás mejorando esta conexión neuronal, estás en una gran desventaja. El entrenamiento Golden Brain, desarrollado por el Dr. Richard H. Siegel, mejora la comunicación interemisférica, liberando un rendimiento que nunca creíste posible. Utilizando la misma secuencia específica que los dos hemisferios cerebrales, usan, con mayor frecuencia para comunicarse entre sí, podemos cambiar lo que el cerebro se dice a sí mismo, transformando los bloqueos al máximo rendimiento en bases para una mayor concentración y confianza. Mejorar la comunicación interemisférica, mejora la coordinación mente-cuerpo y la claridad mental necesaria para esos movimientos complejos cruciales en cualquier deporte. Significa una adaptación más rápida a las situaciones dinámicas e impredecibles que enfrentas en el campo o la cancha. Significa una resolución de problemas más creativa sobre la marcha, lo que te permite desarrollar estrategias y movimientos innovadores, con una confianza y concentración inigualables. Y quizás lo más importante, significa un control emocional sólido como una roca cuando la presión aumenta, lo que te ayuda a mantener la compostura en esos momentos críticos, donde las milésimas de segundo cuentan. El futuro del rendimiento deportivo está en el cerebro. Explora los beneficios de una mejor integración hemisférica. Cuanto mayor sea la armonía y la conectividad entre nuestros dos hemisferios cerebrales, mejores serán los resultados en el rendimiento. Entrena tu cerebro y controlarás tu juego. Más allá del entrenamiento físico, se trata de entrenar tu cerebro para que funcione como un todo integrado. Más poder cerebral equivale a un mayor control mental y emocional, lo que lleva a más victorias y una mayor confianza en uno mismo. Libera un rendimiento deportivo sin precedentes. Si bien muchos prometen aumentar el poder cerebral para desbloquear y mejorar el rendimiento, el aumento de la comunicación interemisférica en realidad impulsa la integración hemisférica. Busca en Google beneficios atléticos del aumento de la integración hemisférica y descubre un mundo de rendimiento que no sabías que existía. Para obtener más información sobre el entrenamiento Golden Brain, comunícate con el consultorio del Dr. Siegel hoy mismo. Les dejo con esta reflexión ya que vale la pena repetirla una segunda vez. Entrena tu cerebro y controlarás tu juego.